Líderes de la oposición venezolana advirtieron que saldrán nuevamente a las calles el próximo primero de septiembre si el Consejo Nacional Electoral no responde al trámite de activación del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. El excandidato presidencial Enrique Capriles anunció en un acto político que la gran marcha de opositores partiría desde diferentes estados con destino a Caracas a fin de presionar al oficialismo a dar una respuesta sobre la solicitud del referendo que iniciaron el 12 de abril y que concretó su segunda fase el pasado martes. Por su parte, el líder opositor encarcelado Leopoldo López apoyó esta convocatoria de la oposición a marchar el primero de septiembre. En su cuenta de Twitter, López se sumó a la exigencia para que el Consejo Nacional Electoral dé celeridad al proceso de referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. En una de sus publicaciones apuntó que el gobierno que no respeta el sufragio es una dictadura. Es insólito que Venezuela deba echarse a la calle para exigir un derecho constitucional.